El estado de Matías Fernández, el estado de Marcelo Díaz. Bueno, los dos pensamos que Matías tiene un desgarro de aductor y Marcelo Díaz que es ideal. Mañana van a hacer los exámenes y vamos a ver la magnitud y el tiempo que no van a estar impedidos de jugar. Pero al prever las lesiones que lleguen a Venezuela... No, es muy improbable, es decir, ya salieron y se tienen un desgarro imposible en cuatro días recuperar. ¿Ambos? Ambos.